La conocí de una manera inesperada, veo que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ven sus años, una historia interesante, Dios mío si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo, fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara, que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara de lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza, ha seguido su camino Intenta recuperar lo que un día de joven le cambió el destino Somos la crítica, pero yo admiro su belleza La venidocura, allá va la vieja esa Somos la crítica, pero yo admiro su belleza La venidocura, allá va la vieja esa Y es una actriz, que está viviendo en el teatro de un mundo tan normal Es muy feliz, que ha pasado sus años pensando en los demás Si bien es cierto que los años pegan, yo sé que nunca es tarde cuando la dicha llegue Pero ha caído en cuenta, se acordó de aquel refrán Que al que se queda dormido, a la orilla del río, se lo come un caimán Todos comen tanto de unas cuantas arrugas, pero yo sé que esa señora está durada Se ve en su rostro, la consecuencia, del que maduro con bastante experiencia Cuando se conserva su cuerpo bonito, la mujer perfecta va a jugar un quítico Ella pensará que soy muy jovencito, pero tengo algo en mi corazóncito Todos la crítica, pero yo admiro su belleza La venidocura, allá va la vieja esa Todos la crítica, pero yo admiro su belleza Nuestro capítulo de hoy Lo que Aracelis sí sumó Pero un momento, señor Modesto, es que... ¿Cómo es eso de que la experticia que le hicieron al carro arrojó eso? Ya va, Wincho, cálmate, sí Vamos a escuchar a ver qué nos dice el señor que encontraron en el carro La manguera de los frenos estaba cortada ¿Qué dice? La manguera está... No, 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 ya va, que es raro Espera un momento, eso no puede ser Y no pudo ser de pronto que eso se dañó en algún momento durante el choque Digo yo ¿Qué va? ¿En el choque? ¿Eso fue aquí? Todo indica que fue cortada previamente ¿Qué? Con un objeto punzante, un cuchillo, una navaja, algo así Claro, y en el estacionamiento, esa fue la liga de frenos que yo vi Perdóname que lo contradiga, pero... No, eso me parece que es completamente imposible Eso no puede ser verdad, porque ¿sabes una cosa? No había nadie, bajo ninguna circunstancia, que le quisiera hacer daño a Rosalía Nadie... No, yo sé de varios Señor Estaba, eso es un asunto policial Y a nosotros como compañía de seguro no nos compete resolverlo Ah, claro, no les compete Ustedes lo que les compete es no pagar Pero Estaba, no se moleste, no es nada personal Solo que su seguro era contra accidentes y al no hacerlo no se le va a pagar Pero espere un momento, lo que pasa es que a mí el dinero es lo último que me importa Si usted caso quiere algo más personal que venir a decirme en este momento Que mi esposa no chocó por accidente Que alguien quiso que Rosalía chocara Eso es lo que usted me quiere decir Ya va, señor Modesto, es que a nosotros nos cuesta mucho creer que eso sea así Bueno, y es más, ¿quién podría querer hacerle a Rosalía algo así? Mucha gente, guincho el primerito que anda en un solo suspiro por Tamara Que bien podría ser la famosa Mari Carmen Que no, si el único que adoraba a Rosalía era yo Fuiste tú, tú, la que le cortó los frenos a Rosalía O tú no te acuerdas, ¿ah? Pero el problema es que aquí a nadie le pesa eso sino a mí Ay, ¿te pesa? ¿De verdad te pesa mucho? Bueno, pues yo te voy a hacer un favor Yo me voy a dejar de amenazas Y te voy a agarrar de una buena vez y te voy a dejar calva Para que así te deje de pesar en la cabeza estúpida tuya ¿Sabes qué? A mí no me importan tus amenazas No me importa Y ten mucho cuidado porque aquí la única que puede estar amenazando soy yo Ay, qué miedo, mira Estoy asustada, no me amenaces, por favor Pues deberías Porque también sé, así que muérete Que el topo estuvo en tu habitación anoche Bueno Ah, pero bueno ¿Qué pasó? ¿Estaban peleando de nuevo? No Bueno Eh, teníamos Ay, teníamos una pequeña discusión, mi vida Pero así, pequeñita Lo que pasa es que Ay, yo no te lo quiero contar Porque es que a ti te va a dar muchísima vergüenza Y yo sé cómo eres tú No, no, no Bueno Milagros y yo estábamos discutiendo Porque ahorita que estamos recién casados Vamos a tener que vivir aquí todos juntos Y es como Ajá, ¿como qué? ¿Qué pasó, Milagros? ¿Es eso? Claro que no Claro que sí Sí es eso Y como ella, ¿sabes? Bueno, ella le da vergüenza decírtelo Eso es lo que le pasa Ay, cónchale, Milagros De verdad Bueno, discúlpanos por incomodarte Esto va a ser por poquito tiempo Mientras yo consiga un trabajo, ¿sí? Ah, José Antonio, ese no es el problema Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Te prometo Te prometo que apenas consigue a trabajo Nosotros nos vamos Hoy llamé a varios sitios Fui a algunos Y me dijeron que, bueno, que me vas a llamar Algo saldrá Sí Saldrá Nunca lo entenderé Que es insólito, ¿no? Que Tete tenga un esposito así tan bueno Con lo tramposísima que es No, que no lo puedo creer Viste, Nemesio Viste, yo sabía que La manguera de la liga de frenos Fue cortada con un objeto pulso afilante Será pulso penetrante, bruto ¿No estás seguro? Claro que estoy seguro Lo oí de la misma boca del insegurador Mira, ese choque no lo quisieron pagar Porque fue internacional Pues, o sea ¿Cómo quedaste? Estupefacto Y te voy a decir una cosa Eso te lo dije yo Yo te lo dije Alguien quería que Rosalía chocara Elemental, mi querido Johnny Elemental Pero ¿Qué hay? ¿Me vas a contar O no me vas a contar Lo que está pasando? Ay, mi vida Ya te dije Te dije que, bueno Que es incómodo Para una pareja de recién casados Que vivan aquí Sí, sí, sí Con la cuñadita Sí, sí, sí Ya eso me lo dijiste, Estefanía Pero es que esto no parece Una simple incomodidad Milero, tú me Ya va Abuela, ¿cómo estás? Bien, mi hijo Bien, bien Ahora Ahora estoy mucho mejor Porque te estoy oyendo ¿Cómo estás tú? Bueno No estoy en mi mejor época Pero Quiero decir Por lo de mi abuelo ¿Ya supiste todo? Supe, sí Pero no me creí nada Yo sí confío en ti, mi hijo No sabes cuánto me alegra Que me llames para decirme eso Bueno, para decirte eso Y para preguntarte algo Dime una cosa, José Antonio La carta que te mandó Margot ayer ¿Tú la leíste? ¿La carta? No, no, no No, si a mí no me ha llegado Ninguna carta ¿Estás seguro? Bueno, como Bueno, como tú saliste Pues a lo mejor No, no O sea, yo sí fui al Caimán Pero cuando Cuando yo llegué al hotel Estefanía me dijo Que no había llegado nada Y que nadie había pasado por allá ¿Ah, sí? Ah, Estefanía te dijo Que no había ido nadie al hotel ¿Sí? Sí, pero ¿Pero por qué lo preguntas De esa forma, abuela?